Perfecto Si, tenemos Falco Bienvenido Falco Que haces acá Falco viene con nosotros De ninguna manera Yabel dijo que si Pero Falco nos trajo mala suerte en el partido de vida y ustedes no quieren llevar al partido de vuelta Ni se les ocurra, tenemos que clasificar chicos Basta Lucas, ya nadie se cree lo de la mala suerte Si, 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 si además Falco es graciosa No lo moleste mas Pero sabes que me molesta Que ni siquiera se quien esta dentro de ese muñeco Soy yo ¿Es algún problema? ¿Por qué no quieres que viaje con ustedes? No, no, yo no dije, eso fue un malentendido Chicos, Isabel dijo que Falco Viaja con el equipo, ok? Anoten todos Una pregunta Celeste, ¿vas a viajar así? No, no, me voy a cambiar Y me voy a poner algo mas comodo Voy a dejar esto en el bolso Yo tengo una fuerza tremenda Llevo muchos bolsos, soy un genio Ah bueno Que bueno que eres 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 Que bueno que eres